Todo tiene que ver con el frío estos días, ¿no? Frío que imposibilita ciertas actividades fuera del horario diurno, pero no todas en vacaciones. Algunas, bueno, en espacios semi-cubiertos, semi-con carpas. Te llama, Poli, el saludo ahora sí formal. Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Y la verdad que yo siempre digo que para mí las ferias, lo lindo de las ferias es que lo que conseguís acá, no lo conseguís en ningún otro lado. Y es por eso que nosotros nos acercamos aquí a la Feria del Sol y la Luna, que ya tiene 46 años y va camino a los 50 años. Este fin de semana, y sigue hasta el 21 de julio, están presentes emprendedores de Paraná y de Santa Fe. También se van a estar dictando diferentes talleres. Así que para profundizar, estamos con las chicas acá, que nos van a contar todo. Buenas noches, Adriana. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches a todos. Acá estamos con una nueva edición, es la segunda vacaciones de invierno que hacemos en carpa. Así que, bueno, esta cosa de carpa y todo esto, ya nos estamos acostumbrando, nos está gustando mucho. De hecho, le está gustando mucho al público la cuestión de la carpa, la seguridad de estar acá adentro, de estar tranquilo. Es que realmente, recién antes de salir en el vivo, chicos, comentábamos el tema del frío. Está hermoso acá adentro. Uno piensa que por ahí con la carpa, no, pero la verdad que está muy lindo. Sí, la verdad que sí, está hermoso. Estamos todos recontentos. Así que vamos a estar desde hoy, empezó desde hoy, de 10 a 21 horas, todos los días, hasta el 21 de julio. Así que estamos vacaciones de invierno acá con talleres, tres días de talleres vamos a tener martes, miércoles y jueves. Y artesanos de Paraná, de Santa Fe también, y también productos para la casa, ropa, productos, bueno, mate, mate, es que hay infaltable. ¿Qué más hay acá? Hay de todo, hay cerámica, hay metal, calado, soldado, hay oficio. Eso es, cada puesto que ustedes vienen a visitar, lo que ven es el oficio del artesano. Y es muy importante. Porque hoy se está perdiendo, ya hay pocos oficios. Sí, se está perdiendo un poco el oficio, pero nosotros le apostamos de hace 46 años a eso, al oficio, a trabajar, a hacer oficio, a hacer autogestivo, a hacer una feria autogestiva, que trabaje en comunidad con los compañeros, y que sea autogestiva, y que trabaje así, como estamos trabajando ahora, y ahí Sandra te va a explicar. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar con Sandra, encargada del taller de cerámica. Estuvimos viendo unas cosas bellísimas. Ah, muchas gracias. Bueno, nuestra propuesta, además de ser trabajadores de la cultura, lo que intentamos hacer es, además, abrir nuestros talleres. O sea, lo armamos aquí y le mostramos a todos los ciudadanos y vecinos de nuestra ciudad cómo se trabaja en nuestros talleres. Sobre todo, también pensando en que tienen que venir nuevas generaciones de artesanos y que se tiene que perpetuar esos conocimientos que hemos adquirido, no solamente desde las técnicas que aprendimos en carrera o lo que fuere, sino también de la propia experiencia con la que nos nutrimos permanentemente para crecer como artesanos. Y en esta oportunidad vamos a tener la semana que viene, martes, miércoles y jueves, talleres a las 3 de la tarde, que consisten en tejido, telar, y el jueves va a ser un tallercito de cerámica, lo cual, dicho esto, significa que están todos invitados a participar, porque esa es la intención que tenemos, además de armar y hacer nuestro trabajo aquí en la carpa, también mostrar y llegar a los vecinos de nuestra ciudad que tanta gratificación nos dan. Bueno, y a turistas también, porque estamos en vacaciones de invierno y seguramente venga gente de provincias vecinas. Sí, sí, no la habíamos pensado, pero de hecho en esta otra versión que hacemos, es nuestra segunda carpa de vacaciones de invierno e insisto en que nos ha ido muy bien, la gente nos ha visitado, mucha gente nos ha visitado y eso es muy gratificante, además de nuestro negocio, también para lo que hacemos, porque la artesanía no es solamente un objeto, es parte de nosotros, lo hacemos con nuestras manos, lo ofrecemos de esa manera a los demás y entendemos que la gente entiende y acepta también ese regalo que hacemos de nosotros mismos en nuestro trabajo. Muchísimas gracias, chicas, a las dos. Bueno, así se va a estar el elenco de títeres de la Municipalidad de Santa Fe, con la Secretaría de Cultura a las 17 horas. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, un planazo para estas vacaciones de invierno, qué importante, ¿no? La artesanía es parte de nosotros, como decían recién las chicas, y hablar también del oficio. Estamos hablando de un trabajo que también lleva su esfuerzo, después de tantos años, ya 46 años que están presentes, brindando su arte, bueno, a todos los santafesinos y a los turistas, ¿no? Qué lindo lo que decía ahí, ¿no? Que es una parte de ellos que se va con ese objeto que compra la gente. Bueno, pero nos alejamos mucho de que les esté yendo muy bien, como se nota que les está yendo, pero no es lo único, que hay otras muestras en la ciudad que también se pueden visitar este fin de semana y el que viene, ¿cómo es? ¿Cómo es el tema? Bueno, exactamente. Estamos hablando ahora de la feria que está ubicada en la Plaza Poirredón del 12 hoy hasta el 21 de julio, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Pero también está otra feria que estamos hablando de la Diseña. Esta se desarrolla en la Estación Belgrano. También comenzó hoy, sábado y domingo, 200 expositores. Y el próximo fin de semana también, viernes, sábado y domingo, 200 rubros más que no van a ser los mismos que los que están hoy. Así que si todavía no fuiste y para chusmear, ¿quiénes estuvieron hoy? Te dejamos esta nota. Dale. Tenemos camperas intervenidas con diseño exclusivo nuestro. Son todas diferentes las camperas. Bueno, diferentes trabajos que llevan tiempo, imagino, hacer algunas de ellas. Sí, 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 obviamente. Todas las camperas están customizadas por nosotros. Las marcamos una por una. Colocamos las tachas que en realidad no son tachas. Si quieren ver. Son todos remaches. Ah, sí. Ah, no es como colocar una tacha normal. Lleva muchísimo más tiempo. Es una elaboración de más tiempo. Bueno, Ludmila, ¿hay algunos precios de referencia? Y tenemos de todo precio económico a partir de los 50.000 pesos más o menos y después un poco más caros que son las más grandotas, las over o el over, algo de 90 en tres cuotas sin interés. Ah, bueno. ¿Y es la primera vez que participan en la diseña? Sí, en la edición de invierno sí. Ya estuvimos en la edición de verano. Muchísima gente. Recién arranca, pero ¿qué expectativas tienen? Y la verdad que altas porque en verano no fue muy bien. ¿Un stand con mucho estilo que hay por aquí? Bueno, acá tenemos textiles para el hogar, tenemos manteles, cortinas, fundas de almohadones, de todo esto es preta, de eco para la casa y también tenemos pretiños que es una submarca de preta que también tenemos un poco de textiles para los chicos. Y de todo lo que hay acá, ¿qué es lo que más cuesta hacer? Mira, acá tenemos varios, tenemos distintas telas. Hay unas telas que, por ejemplo, están estampadas con serigrafía que es un proceso bastante amplio y nos lleva bastante tiempo. Cada una de las estampas están todas hechas a mano, dibujadas una por una. Por ejemplo, estas son magnolias, esta es la colección Flora. Y bueno, estas magnolias están hechas una por una, estampadas una por una y después tiene un proceso de calor que hace que crezcan con el calor y bueno, parece bordado. Por ejemplo, los manteles arrancan desde los 20.000 pesos, por acá también hay repasadores y las fundas, tenemos fundas de 10.000 pesos. Todo tiene un 25% de descuento para la feria, para aprovecharla. Y así que bueno, los esperamos y tenemos de todo porque hay un montón de cosas para la casa. Nuestra propuesta se llama Idea Madera. Tenemos juegos que son a partir de la primera infancia en adelante, juegos sin edad, la idea es la estimulación, la imaginación y la creatividad. Son todos juegos pensados para el crecimiento y el desarrollo de los más pequeños. Sí, tal cual. Algunos para trabajo de estimulación motriz, por ejemplo, la motricidad fina, como por ejemplo, este juego que es para ser enhebrados. Después tenés otros productos como estos son más para el apilado, buscando el equilibrio con diferentes formas. También trabajamos la madera natural combinada con el color vivo para que invite al juego y a la alegría. Mi emprendimiento es una marca de indumentaria femenina. Realizo prendas, sobre todo vestidos, prendas bien delicadas. También, bueno, ahora sumando algo de suéter, más de invierno, prendas de invierno como vestidos así. También, bueno, ahora sumé la línea de chalecos, prendas bien delicadas, bien elegantes. Esa es la idea de mi emprendimiento. Ahora estoy sumando estas prendas así, que es sastrería, son prendas todas forradas, delicadas, con un corte también diferente, especial. Hay otros modelos incluso. ¿Y algunos precios? Por ejemplo, ese chaleco que está divino, ¿cuántos son? Bueno, este así está a 30, 30 mil. Después hay otros de 32 con algún detalle más, algunos vestidos de también 30, 28, algo con algún precio especial, algún vestido así 35, suéter también a 28. Un variado menú de opciones para este fin de semana, para toda la semana que viene y para el próximo fin de semana, Fiamma, porque en este caso hay que recordar que el fin de semana que viene en la diseña va a haber otro grupo de stands, otros diferentes, ¿no? Otros diferentes. Y mira, hoy en la venta yo dije que no hay excusas para venir a la feria, el frío no es excusa y también podemos venir con nuestros compañeros, estamos acá con Olivia, miren Olivia lo abrigada que está y que vino acá a la feria, así que pueden pasear, no solo con sus hijos, con sus sobrinos, sino también con sus animalitos que van a ser siempre bienvenidos. Es para todos. Gracias, Fiamma, hasta dentro de un ratito nada más, gracias. En unos minutos nos reencontramos. Dale.